El 67% de las mujeres mayores de 15 años ha enfrentado, por lo menos una vez, algún tipo de violencia. El 84% de las mujeres violentadas no lo denuncian. Ante esta grave problemática social, Liconsa ejecuta una campaña permanente de difusión a favor de la igualdad de género, la no discriminación y el combate a la violencia de cualquier tipo contra las mujeres y las niñas. El mensaje es claro, no están solas. El director general de la empresa que opera el programa de avaso social de leche del Gobierno de la República, el Oaxaqueño, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, ha destacado las acciones que en ese sentido se realizan, principalmente en la campaña Únete, cuyo propósito es poner un alto a la violencia de género. Se capacitó a todo el personal en temas de igualdad y de no discriminación y al mismo tiempo lanzamos una campaña nacional en nuestros 33 centros de trabajo para promover la campaña Únete, portando un moño naranja a quienes estamos comentando la estrategia de no discriminación contra nuestras mujeres. Cada día, 25 de cada mes, todos nuestros edificios en el país se ponen el moño naranja y nuestros funcionarios hacen lo propio. Liconza promueve la línea de asesoría integral 01800 Háblalo para quienes han sido víctimas o testigos de violencia en BBM Televisión.